I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it No se puede tener mas en la vida No se puede ¿Usted me espera aquí? Sí, yo estoy encargado de todo este negocio Es que estoy viniendo de Chotales ahorita ¿Está viniendo de Chotales? Ahí traigo mi maleta, me voy a bajar el bus Y ando buscando chamba El único trabajo que yo le puedo ofrecer es el lavado de vehículos aquí No importa, yo le hago, ella lavaba a caballo Ella lavaba a caballo Es lo mismo ¿Qué le vamos a hacer a esto? A este le vamos a lavar motor Le vamos a esprayar, lo vamos a pastear ¡Ay, qué padre va a quedar esta cosa! Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Como necesito tanto el carro lo llevé a revisar ¡Pip, pip! ¡Quiero reparar mi Cadillac! Chubidubidubidup, en esas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el cadilazo se paraba yo usaba el perón Pip pip, esa cafetera es un perón Chubidubidubidup, la reversa era varada y el arranque era de mal Prendo, prenaba un poquitito retardado Andaba como un loco atacado de zampito, sí señor Pip pip, andaba de cadera, sí señor Chubidubidubidup, yo creerá que era más fácil Limpiar estos carros, pero donde fue él. Ya estamos. Gracias. Ahí lo esperamos en otra. Gracias, mucho gusto. Dejame tocar la vara este carro. En la esquina yo esperando. Como siempre su novia viene. Mis amigas te están juzgando. Ya me voy gente. Ya son las 5. ¿Que vayas? Sí, denme mi maleta. Ya te voy a dar tu maleta. Mira. Le voy a dar sus pagos. ¿Cuánto me va a dar? Unos 20 pesos, está bueno. Ni para la enchilada, pero vamos a ver. Está duro, está duro. Ahorita está duro esta situación, muy bien. Bueno, con estos 20 pesos me compro. Por lo menos unos polvorones y el Blue Blue. Sí. ¿Vengo mañana? Venga. ¿Cómo mire que trajo? Le hace swing. ¿A qué hora vengo? A las 7 y punto está aquí. Ahí vengo, nos vemos. Vamos, pues que le vaya bien. Tiene brengue, por lo menos. En estos me voy, porque si gato para el pasaje no pongo. Tiene brengue. Oye, loco. ¿Dónde lleva la bicicleta? Ya, yo creía que esta era la del recorrido, loco. No fregué. Ay, la ya le cagó a este mal. Ahora me voy a ir a pie. Toma, pues, mal. Ay, disculpame. Me dice que andaste en la bicicleta. Ya, ya. Mañana me la apretaba. Ni modo. A caminar ahora. Tiempo no hay para perder. Tengo un buen trabo de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán. Por carretera gano el pan. Voy a Torreón. Voy a San Luis. Rueda que rueda. Vuelta y vuelta. Soy feliz. Tiempo no hay para perder. Vuelta. Comunicidad. Tiempo no hay para perder. Y en la temporada. Vuelta la semana. Vuelta la semana. Que va a ser para sal ¡Gracias!